hola qué tal amigos sean bienvenidos una vez más al canal de crash guard tutoriales y pues aquí estamos nada más y nada menos para enseñarle a cómo sincronizar los contactos pues con nuestro mensajer para que aparezcan obviamente y poder escribirle y pues así sucesivamente permítame poner esto primeramente un modo claro para que se pueda apreciar un poco más y pues empecemos bueno básicamente este la última versión de pues esta aplicación de mensajer y basta destacar que puede variar dependiendo del dispositivo y de la actualización que tengan instalada en este caso yo tengo la última actualización y ya esta sería la interfaz aquí como podemos ver en la parte inferior dice chat y personas le voy a dar ahí donde dice personas y pues aquí salen pues muchos de mis contactos lo que están en línea obviamente entonces aquí encima en la parte superior en la parte derecha voy a aplicar pues donde dice no donde dice si no donde está ese símbolo de un símbolo de más con una persona ahí o algo así se declican ahí dan clic y como podemos ver aquí aparece la palabra sincronizar contactos y es aquí lo que estamos buscando le daremos a sincronizar contactos y pues dice encuentras tus amigos encuentras tus contactos del teléfono en mensajer sube continuamente tus contactos para que facebook y mensajer puedan sugerirte conexiones y mostrar pues jajaja anuncios bueno lo que nos interesa de aquí es sincronizar los contactos pues le vamos a dar a activar una vez dándole a activar le vamos a dar a permitir y esto es pues una con una superposición de pantalla esto suele ocurrir porque estoy utilizando pues el grabador así que déjenme solucionar esto y volvamos al vídeo y bueno una vez regresando lo único que hice fue darle a permitir y aparecimos aquí recuerdan cuando habíamos leído que nuestros contactos iban a aparecer lo que son las sugerencias pues aquí ya vemos personas sugeridas basta destacar que en dentro de personas sugeridas no aparecerán nuestros contactos pero también personas que pues sugiere facebook ya porque sean amigos de tus amigos o por otras razones y aquí pues podemos buscar aquí estoy viendo que sí hay personas de mi contactos que no tenía agregado y si están aquí bueno eso fue todo espero que les haya gustado el vídeo pueden suscribirse y activar las notificaciones y basta destacar que él son personas sugeridas van a aparecer tanto sus contactos como también pues personas sugeridas de facebook que muchas personas suelen comentar y decir cosas que no me aparecieron los contactos eso también basta de que si la persona se registró al momento de utilizar facebook permitió que facebook tuviera acceso a su con su número telefónico o a su contacto pues bueno espero que les haya gustado el vídeo nos vemos hasta la próxima chao